Bien, vamos a ir a la corteza y bienvenidos ayer, todos en esa época, ahora que son 22 años, Miguel, ¿de qué? ¿De qué años? ¿De qué se sube? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo estaba? ¿1900? ¿Cuándo se llama? ¿Más o menos de 1952, 1953, verdad? ¿Por 1952, 1953, el sábado, en el año de octubre de Santiago, como presidente, verdad? ¿Verdad? Así es, también la botica. Porque antes, actualmente la botica de los que se hagan muchos, de los que se han conocido, se han conocido como Andrés. Ahí en esa botica era el propietario con Alberto Pérez Aldiga. Y se lo vamos a contar de una anécdota. Este señor juraba en la botica, y él tuvo que ir a Puebla. Fue ir a Puebla y le dijo a su noticario que la juraba. Y le dijo a su noticario que la señora, que se le da a su medicamento, con hijas, porque ella es 30. Se fue el querido con Alberto, y regresó el otro día. Bueno, yo no soy asistido con Alberto, vino una señora, con un señor de atinabra, y él nada más tenía un peño, una rodilla, y se le salgaba ahí un robo, y hoy dice que por eso, me mandaba también para que comiera, ¿para qué se nos quiso? Para él no va a haber para que comas. Se la tenga otra vez en la época. Bien, nosotros ahora, el siguiente joven, José Hernández Carrasco. ¿Dónde está José Hernández Carrasco? José Hernández Carrasco, por ahí, ¿dónde está José Hernández? Que le va a tener manos a hacer nada en el descarazco. Y García González, está Benjamín, gracias. A ver, García González, ¿dónde está Benjamín? Quiero que nos sigas, ¿eres de acá de esta población? ¿Háblanos de este señor? A ver, García González, este joven es de México, del Distrito Federal. Oye, Benjamín, ¿cuántos años tienes? Bueno, vamos, vamos. Este es para acá, para que, oigan a nosotros. Este joven, decimos tu nombre, ¿cuántos años tienes que me dio de trazeros? ¿Vas a la escuela, Benjamín? ¿A qué escuela vas? ¿Primario o secundario? ¿Los papás se encuentran en este momento aquí o en el Distrito Federal? ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Bueno, un aplauso para don Carlos, un aplauso para don Carlos, un aplauso para don Carlos, un aplauso para don María, papá de este jovencito que tiene 12 años. ¿Esto pasa en la secundaria, en qué grado? Correcto, es verdad, es verdad. Quisiera, Benjamín, que nos digueras a todos, que es el motivo, a participar en este motocueble. Para, es importante, además de gusto, yo creo que el pueblo desconocido sabe cómo es esto, ¿verdad? Te pregunto, ¿ya había subido antes de que un padre cerrado? Bien, es porque el aplauso, pero de todos, de todos, pero un, pues, vamos a acompañar a Benjamín, al padre Salvador, a Benjamín. Adelante, tienes que subir, subir, subir. Empieza a tantear, a tantear, a tantear. Fue Benjamín García González, empieza a humildarse para que salga disparado a Sardina. Y empezamos el primer intento, empezamos el primer intento, con Benjamín García González, en el Distrito Federal, sin duenos, como pasa acá, en este monstruo verde, en el propio atonal, en el puente social, porque le hicimos un poquito. Y vamos a estar arriba, Benjamín, a estar arriba, Benjamín. Tú no vas a abrazar, ya viste, don, al señor Camina, como le hacía a él, como que abrazas el tubo, y estarle mucha fuerza, mucha fuerza a Benjamín. Mucha fuerza, mucha fuerza. Tienes que abrazarte bien para que no te respales y puedas llegar hasta arriba. Vamos adelante, vamos adelante, Benjamín. Muy fuerte, el fin del intento. Sí, lo que nos hicimos en el puente, se lo bajan, se lo bajan, se lo bajan en el puente. No logra quedarse ahí. Y vamos arriba, y todavía no, no llega, no llega. Pero vamos a ver si, escucha que soy un recorrido, Benjamín. ¿Pueses un día? ¿Pueses un día? ¡Pueses un día! ¡Pueses un intento! ¡Pueses un intento! ¡Pueses un camino! ¡Pueses un intento! ¡Pueses un intento! Y para ver si tenemos fuerza, bendición, rogaje. Y bueno, ¿qué lesoise hace bien? Échale otro salto. Bueno, pues sí se puede, así se llama trabajo. ¡Trabajo! Bien. Vamos a ver. ¡Aplausos! ¡Aplausos para Benjamín Gernard González! y darle otro intento y bueno pues le va a echar el otro con el señor Molina dando instrucciones no va a ser de parcialistas para los jugadores mientras vamos a ver con Agustín Mueva Sánchez Agustín Mueva Sánchez, ¿dónde estás? Juan Rueda Juan Rueda Agustín Mueva Sánchez Agustín Mueva Sánchez Ah, bueno, por favor, vamos a ver ahora vamos a ver el paquete para los carones ahí está el máximo 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 los carnes Nieves, adelante, Carlos Nieves sí adelante el primero va a ser este carnes, ¿no? no es el último no se va a subir a bajar no 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 ¡Adelante, con un aplauso! ¡Sube Pelayo! ¡Sube! ¡Sube Pelayo! ¡Sube! ¡Y ahora te sigue, que sigue Carlos! ¡Adelante Carlos Nieves! ¡Adelante Carlos Nieves! ¡Adelante Carlos Nieves! ¡Astaría! ¡Astaría! ¡Suéltimo! ¡Astaría! 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 ¡Adiós! Ayúdenos mi amor, ayúdenos para que suma perros, ayúdenos, 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 ayúdenos. Y sume, y sume, que sume, y sume, que sume. ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡Gracias! 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 Son todos. ¡Gracias! ¡Gracias! El número tiene 500 pesos ¿No? tiene 500 pesos ¡Gracias! Son 2, 10 ¡Agustar! ¡Abre! 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 ¿Aber? ¿Un sorteo? No, así... A mitad, a la mitad, así de todo. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Cuántos son? ¿De los diez? ¿De los invernos cada día al azar? ¿Dale quince? ¿A ti? ¿Por qué no se abren tantito? 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 Estos jóvenes son los que participaron en el Palón Cerrado. tuvieron que hacer un esfuerzo, hicieron una pirámide para que así pudieran subirse a descolgar los premios que estaban ahí y ahorita en estos momentos se van a repartir los premios.